Vale, dejemos una cosa clara Me llaman Mr. Borramapas Porque adivinad que Si, señores He borrado mi mapa, claro que si Al menos me dio tiempo De ponerme mis cosas Osea, vaya fail tío Osea, siempre la estoy cagando con los mapas tío Es que le doy a seleccionar world Pero le doy a delete sin querer Y digo, como que es esto, le doy si y digo Mierda Un momento, como siempre me olvido de cerrar la puerta Mejor no, mejor Si Bueno, oh, calabazas Bueno, hemos aparecido en un bioma Que más bien me gusta Me gusta mucho Me gusta, me gusta mucho A ver, espero que se me haga bien Ya que he desconectado el cable Porque lo desconecto Si, si, si A lo mejor tardo A veces subo días, a veces no Es por problemas Pero no temáis Que seguiré subiendo vídeos Por ejemplo Si a lo mejor Que no digo que sea Oh Mira tío, osea Han dicho Vamos a prepararle un sitio Al señor Mark Y han dicho Pues este tío Eh ¿De dónde me vas? Es algo It's something Pero esto me va a agregar a base de bien Lo que no está escrito Quita ¿Vale? Perfecto Vale, ya he pensado como la quiero hacer Yo ya he pensado ¿Por qué me va tan largado, tío? Ya sé que el pico ya está un poco desgastado Pero ¿Cómo lo quiero hacer? A ver Quiero hacer como sea Que sea como una especie de alcantarilla ¿Me entendéis? Sí A ver Vamos a quitar esto ¿Por qué me va tan largado, tío, ahora? No sé por qué Bueno, vamos a hacer una entrada que sea Así Que sea como unas cloacas Y que vaya mediante un TP Que ya veréis Una cosa que muchos no saben Que vamos a necesitar para hacer la entrada Ahora no la vamos a hacer Pero Quiero que esto sea así, más o menos Y aquí hayan las vallas Y aquí sobre un hueco Y que vaya con un botón secreto Ya veréis O no O no, espera Espera Que Un momento Voy a buscar el sitio Y vuelvo, ¿eh? A ver Y Volvemos Y bueno Ya hemos vuelto He encontrado el sitio que querría Va a ser este Ya veréis Va a morar un montón Aquí colocamos unos lilypads Que como sabéis Son nenúfares Vamos a colocarlos Tal que Que no me llegan No, tío No quiero volver a por los lilypads Sí, ya está bien Vale La cascada va a caer Aquí No Espera Me he hecho una pala Como he dicho He gastado los palitos que tenía Y uno de piedra Si queréis comprobarlo O sea Rebobinad El vídeo Y lo comprobáis A ver Esto tiene que ser La caída Tiene que estar Aquí Esto va a ser lo que se le ve No Eso va a ser Va a tener que ser lo que se le ve A ver Espera A ver cómo lo voy a hacer Si esto Aquí estaría A ver Aquí está la entrada ¿No? Sí Aquí está la entrada Hall Hall ¿En serio no hay más, tío? Vale Esta es la entrada ¿Vale? Perfecto Vuelve Lillipata Lo tengo aquí A ver Esto va a ser la entrada Entonces Aquí va a estar esto Una Todo súper disimulada Y El agua va a caer desde aquí Entonces Los pistones Que yo quiero que se eleven Pero que se tendrán que ver Entonces Dejad que piense un momento A ver Si yo hago esto Un momento Esto iría allí El agua caería desde aquí Claro A lo cascada No caería desde más o menos Ese punto A lo que fuera una cascada real ¿Vale? Y el pistón Estaría allí Vale Perfecto Ya lo tengo Así que Bueno Lo que me va a faltar Es esto Pero tengo que ir a por restón Tío Tengo que ir a por restón Bueno Aquí voy a comenzar Esto Va a ser una casa Muy guapa Me va a quedar fenomenal Ya veréis Ya veréis Tío Madre mía Lo que tengo en la cabeza Un momento Si me dejáis Que me ponga Unas cositas Con restón De nada Unas cositas ¿Me perdonaríais? O sea Si hiciera unas cositas ¿Me perdonaríais con restos Si me las fuese del creativo? Bueno Yo creo que es muy deshonrado Ya que si esto es una partida De supervivencia Da igual Dejadlo Dejadlo No me hagáis caso A ver Pues vamos a hacerla enterrada Por aquí Los dos pistones Van a estar aquí Pero más o menos El agua Va a estar aquí Ya veréis Lo que tengo pensado Bueno Sí Decídmelo Decídme si Me dejáis Que me ponga Unas cosillas Con el creativo De resto No es que nada No es nada más Nada más Ni nada menos De resto Ni me lo comentáis En el siguiente vídeo ¿Vale? Vale Perfecto Y va a estar mi entrada Y bueno Vamos a hacer A iluminar un poquito Esto de aquí Ya veréis Me va a quedar súper guapa A lo mejor un día la hago Y Vale Vale Perfecto Vale Esto yo creo que tiene que ser más largo Tío Creo que sí Va a ser lo mejor para todos Va a ser lo mejor Esto más alargado Más por aquí Más por aquí Vale Vamos a hacer así 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 Y aquí hay tierra ¿Por qué hay tierra? A ver Esto cuando hay para allá Hole Hole Vale Creo que esto es O sea ¿Cuándo tengo para allá? ¿Cuántos bloques tengo para allá? Oh No, no, no Es media montaña Estamos en media de la montaña A ver Pues bueno Voy a intentar subir el vídeo de Sprint Apocalipsis Pero así De un tirón Sin comentarlo Con música de fondo Unos violines Ya veré Y espero que os guste Lo estoy intentando hacer Pero es que cuesta un montón Tío Tenía que poner unas cosas nuevas Tío Porque era demasiado difícil Tío O sea No podía Ni yo podía Que soy su creador ¿Sabes? Que me sé todos los trucos Y las trampas Pero bueno Dejémosla a un lado Ya tengo la casa pensada Eso es lo bueno Uf Ya veréis Aquí van a haber unos cambios Pero cambios Cambios Vamos a coger este carbón Vamos a poner el cofre que tenía Y nos vamos a ir De exploración Voy a poner esto aquí Y voy a dejar Todo lo que no quiera Hall Hall Todo esto aquí Espera Esto y esto Lo voy a poner aquí Uf Cuánto lag Madre mía Voy a poner esto aquí Y esto aquí Para que se cocine Vale Vamos a volver Todo esto Vamos a ponerle Estad de piedra Vamos a dejar Dos picos No me voy a llevar Uno por si al caso Por si al caso Más que nada Bueno Ponemos esto aquí Esto aquí La mesa de crafteo Me la llevo por si al caso Pero no No creo que Me la utilice Porque no tengo madera Pero bueno Pues vamos de exploración La casa ya Bueno Yo creo que Mucho de exploración No vamos a ir Por termas así Ahora es cuando Hago Se ha hecho de día Perfecto Espero que no haya monstruos Tío Voy a conectarme esto No solo digo Vacas 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 Perfecto Voy a conectarme En los cascos Para oír Me da lástima Que no podáis oír El hermoso Ruido de Minecraft Que es ruido Porque de agradable No tiene nada Pero bueno La música La música es lo único Estoy muy loco Pegando un tipo A ver A ver Vamos a ir por allí En principio Tenía una casa pensada Pero yo creo que Esta de la cascada Es mejor A ver Vamos a Exploración Ex Inspeccionar El terreno Y ahí tenemos árbol Aquí tenemos un bosque Perfecto Un laguito Me va a ir fenomenal Para hacerme una segunda base De cristal Bajo el agua Spoiler Eh Y ahí tenemos Dime que es una ravine Por dios Pedazo de ravine Tío Cuantos minerales Vamos a coger aquí Tío Ya está Fin de la serie Tío Tengo todos los recursos Del mundo en esta ravine Me cago Cago en No tío Tengo que borrar este mapa Tío Es demasiado OPE Nuevo sprint Solo ese trozo Bueno 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 Cuando lo llevamos A ver 27 Pues llevaremos unos 9 minutos Más o menos No sé Espero que no se haga Muy largo No se os haga muy largo Ya que después Se hacen largos Y La gente no tiene Alguien me puede Explicar Que es esto Mira ya se ha ido Que bien Pues voy a intentar Conseguir todos Los objetos Si Es lo Es lo primario Después matar al Wither Que ya no creo Que lo haga Jol A ver que es esto Oh Tío Pero que mierda Ravine es esta Tío Prefiero la otra Tío O sea Mira 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 que hay Solo tierra No hay ningún objeto Valioso Tío Esa es mejor Tío A ver Este es un buen sitio Para empezar a picar Está muy bajo Y Ahí siguen creciendo Una vez me apareció Una ravine Con un árbol ahí Y yo digo WTF Pero bueno A ver vamos a comer Oh carbón Jol Pícate Que te piques Que te piques Pero por esta banda No he visto nada Normalmente hay una banda Llena de minerales Y otra que no Dicen la gente Que no ha jugado a Minecraft Que Minecraft tiene malos gráficos Pero no Minecraft es un juego Con muy buenos gráficos O sea Tiene mejores gráficos Que Call of Duty Es un juego a 1080 Es un juego que Tiene la Vale Nunca hagáis eso No Ah no Si que podemos Podemos Si Podemos Si Podemos Tirarnos Bueno pues Se harán los Diez minutos Ya No lo se Bueno Llamadme A lo mejor este video Se hace un poco corto A lo mejor es largo No se No tengo la cuenta del tiempo Así que Bueno Es de exploración Hemos visto un poco Como es el mundo Mira la oveja Mira la oveja Oh Está pervertido Bueno y Espero que os haya gustado Me gusta Favoritos Y Ale Hasta el siguiente video Wee Y Y